Aplausos 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 Yo le mentí A tu vida que fue todo amor Pobre copo de nieve que alzó en armito alrededor Duerme mi amor, que en tu sueño mejor está Dios Convirtiendo en dulzura el dolor que mi boca te dio Déjame ser el amor que tu sueño buscó Y un rosario de besos será mi mejor oración Duerme mi amor, que tu barco de sueños tendrá Con sus velas abiertas al mar Una nueva ilusión Una nueva ilusión Un rosario de besos será mi mejor oración Un rosario de besos será mi mejor oído Batete las manos un poco más fuerte y no me hagan una figura Gracias a Juan, a Ciccio, a Dana, a Adrián, a Elian a Pablo por estar aquí Siete vos y son los artistas que hacen este festival siempre grande Al festival, auguri Devo dire una cosa, per favore Nessuno mai